Gente joven, como Tini, artistas, con una llegada, un público... Enorme. Exactamente. Se atreva a hablar de esto y a decirlo y a contarlo, porque más allá de lo que sufre ella, por más que una la ve como exitosa desde hace tantos años, hay mucha gente atrás de esos teléfonos que la consume, que está pasando por cosas similares, incipientes o no, o ya instaladas, y al ver a su ídola hablando de eso, se atreve a decirle, che mamá, che papá, che Néstor al psicólogo. Muy importante que lo haya dicho. Y además, ¿cuántas cantantes han mencionado y también otros rubros? Pero recuerdo también el caso de Karina, la princesita, recuerdo el caso de Lali, que en algún momento también dijo, esto de a veces que uno siente que sale al escenario y es todo poderoso. Igual yo creo que a diferencia de Lali, en ese caso, lo que ha provocado todos estos problemas en Tini, no tuvo que ver con la presión del trabajo en sí mismo, sino con lo que le pasó, lo que le tocó vivir, con todo su tema en el amor, emocional, qué sé yo, como que todo lo de Paul le pegó mal. Increíble. Los comentarios en las redes, las agresiones, la palabra robamaridos permanentemente escuchándola, esto realmente la afectó. Y hay una cuestión vinculada con el género, Mariana, porque justamente a las mujeres se nos diagnostica, perdón, dos veces más depresión esa palabra que a los hombres según la OMS. Y de hecho hay un sesgo también, una mirada, por parte de quienes llevan adelante estos diagnósticos, que hablan justamente de depresión, de situaciones vinculadas con la ansiedad, que son mucho más frecuentes, entre comillas, entre las mujeres, que entre los hombres, que por ahí tienen otro tipo de situaciones más vinculadas con la violencia, con el alcoholismo, con los abusos de estupefacientes, por ejemplo. Cuando uno ve, en relación con esto que decís vos, Frank, con una mujer tan exitosa, que le va bárbaro, internacionalmente exitosa, ¿no? ¿Cómo puede ser que los comentarios en las redes la hayan afectado tanto, no? Porque realmente ella habla de esto de una manera muy profunda, inclusive dice, te puede llevar a pensar, no querer estar más acá, dijo, ¿no es cierto? Yo creo que no somos, no terminamos, estamos lejos todavía como sociedad de ser conscientes del nivel de violencia bajo el cual estamos viviendo, que es semejante a una violencia, lo digo una vez más, en la vía pública, la de las redes. Por ejemplo, si pensamos en la violencia política, de hecho, que hay hoy en las redes sociales, yo me imagino que la violencia política de la década del 70 en las calles, el riesgo permanente, tiene una traducción hoy digital. Se me dirá en este momento, bueno, no, pero no es lo mismo a que... El símbolo no es lo mismo que la bala. Exactamente, a que te agarre un comando acá en la esquina. Yo ya sé que no es lo mismo, pero estamos demasiado acostumbrados a esos caudales ilimitados de violencia digital y estas personas especialmente expuestas, ni te cuento. Y cuando se acopla la familia, de hecho, de, por ejemplo, Cami Holmes, la misma Cami Holmes y demás, ¿en qué está pensando? Realmente se los pregunto. O sea, ¿en qué están pensando? A parte, ¿qué importa si él estaba o no estaba casado, si era, si no? O sea, ¿qué importa? Volvamos a lo que discutimos ayer. ¿Y por qué no da respuesta a él? ¿Por qué tiene que hablar Cami Holmes? Bueno, él habló también, él habló después del tema. Ese ha sido el único responsable. En todo caso, fue el único responsable. Él habló después del disco, él puso en su Instagram, no habló de su expareja, de la madre de su hijo, sino que habló de Tini, dijo, yo sé todo lo que viste, también hizo referencia a la internación del padre de Tini, que le hace un tema que se llama Pá, creo. Tremendo el tema. Que es tremendo, eso te decía. Pero además... También está diciendo que tocó fondo en ese momento, obviamente. Todo se le juntó, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que el juicio sobre ella y la mirada del otro, todo el tiempo criticándola y poniéndola en un lugar que ella obviamente no quería estar y no se sentía representada tampoco, porque no se sentía como protagonista de la ruptura de la pareja de De Paul, ¿no? Entonces, eso le afectó mucho. Quiero agregar algo a lo que dice Franco. Hay un vacío legal en la República Argentina con respecto a la violencia en las redes. ¿No? Me parece que los legisladores se tienen que poner a laburar, tienen que agregar al Código Penal a algunas figuras para que podamos demandar a las personas que realmente te humillan, te hostigan y dicen barbaridades en las redes como si fuera una barbaridad en cámara. ¿No te cuesta pensar? No sé, a mí me cuesta. Yo tuve la oportunidad de hablar contigo y de una charla privada, así que no la voy a contar acá, pero sé cómo siente y sé cómo piensa y la quiero mucho, entonces lo tengo que decir subjetivamente esto, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo alguien que tiene tantos recursos, y que es tan exitosa y tan talentosa, es tini, ¿no? ¿Cómo puede ser que un comentario de alguien... La desesabilice. La desesabilice. A veces somos frágiles, ¿no? Claro, a vos no te molestan los haters, a todo el mundo molestan los haters. Claro, pero es lo que hablamos siempre. Nos quedamos con los 10 comentarios malos y no con los 40. No con el millón. Claro. Nos parece que como no están en la puerta del canal, todos somos susceptibles a eso. Claro, no está ocurriendo. Y esta chica, como muchos y muchas, tiene hasta amenazas de muerte. Y quizás tiene... Horrible. Más de 100 por día. Digo, no sé, estoy haciendo una enlucubración, pero puede ocurrir. Hay algunos fallos de esta última semana al respecto, por ejemplo, contra un hostigador de la periodista Marina Biuso, que prácticamente le complicó la vida a un nivel. Su propia madre, ex periodista de TN, estuvo amenazada de muerte. Gracias. 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 Gracias.